... Bueno, muy gráfica la apertura, porque en 2017, en los últimos meses, se podía sentir un aumento, un incremento del precio del dólar. Ahora ya casi roza los 20 pesos. Sí, de hecho, ayer cerró en 19 pesos con 95 centavos, una situación cada vez que sucede esto con el dólar, porque muchos recurren a la moneda extranjera, a la hora de manejar sus ahorros. Bueno, se genera toda una incertidumbre. ¿Por qué llegó a los 20 pesos? Hablamos con especialistas que así lo confirman. Yo no lo veo con una preocupación latente, dado que si tenemos en cuenta cuando ponemos el ancla o comparamos, por ejemplo, hace un año atrás, a principios del 2017, el dólar estaba a 16 pesos. Eso te marca una devaluación del peso del 25%, consistente con el aumento de los precios, consistente y coherente con la tasa de interés del EBAC, que anda apenas por arriba de eso. O sea que si lo comparamos con un año atrás, tenemos casi un empate entre todas las variables que están en relación. El tema es que cuando lo comparamos con hace un mes atrás, sí fue un crecimiento abrupto en solo un mes. El gobierno está modificando parte de la política macroeconómica. Viendo que no podía controlar la inflación, decidió modificar las metas de inflación. Es decir, aceptar que la inflación es más alta de lo que se esperaba. Y eso le da al gobierno margen para jugar con las tasas de interés. Al bajar un poco las tasas de interés, esto naturalmente hace que pierdan rentabilidad los activos en los que la gente está especulando, como el EBAC, y pase más dinero al dólar. Y eso hace subir el dólar. ¿Y la gente qué hace? Cuando la tasa de interés es menos atractiva y la perspectiva es de que entre menos divisas y el dólar suba, ¿qué hace? En vez de poner la plata en EBAC, son plazos fijos, como así hacía antes, y quedarse en moneda local, va al dólar, compra dólares. Esto explica por qué el dólar está subiendo. Porque la estrategia del gobierno cambió bajo las tasas de interés, es menos atractivo invertir en pesos, a plazo fijo, en EBAC, como quieras llamarlo, y hay menos toma de deuda y por lo tanto menos entrada de dólares. Tiene que ver con la baja de las tasas de interés, es un elemento importante. Segundo, hay una tensión de muchos sectores que pretenden una mayor evaluación. Y en términos de impacto, me parece, lo primero es una traducción a precios que afecta sobre todo los combustibles, los alimentos, y que también afecta a las tarifas, porque hoy las tarifas están tendientes a ser dolarizadas, lo mismo que pasa con los combustibles. Hasta allí la explicación de los especialistas, de por qué el dólar llegó a 19 pesos con 95 ayer, y que incluso en algunas casas de cambio se vendió por encima de los 20 pesos en una suba importante, debido a una estrategia del gobierno de cambiar esa estrategia monetaria, bajar las tasas en los depósitos bancarios, bajar las tasas de las LEVACs. Esto hace que los ahorristas, en lugar de seguir destinando el dinero en plazos fijos o de comprar los bonos, directamente decidan ir a comprar dólares y eso sube el precio. Esto es una decisión del gobierno. Vamos a entender un poco qué fue lo que pasó ayer. Primero, ¿cómo fue la suba? ¿Qué es lo que pasó con el dólar en la jornada de ayer? ¿Y a cuánto llegó? Ayer cerró a 19 pesos con 95 centavos. Este fue el precio, rozando los 20 pesos, decíamos, números oficiales, en algunas casas incluso se vendió por encima de los 20 pesos. Pero este es el dato. En un solo día, de martes a miércoles, subió 29 centavos, una suba más que importante, teniendo en cuenta la cotización de la moneda extranjera. Pero vamos a ver qué es lo que viene pasando desde diciembre del año pasado, cuando se vienen experimentando las mayores subas que llevaron a que la cotización del dólar hoy estuviese cerca de los 20 pesos. Arrancamos repasando el primero de diciembre del año pasado, es decir, hace poco más de un mes y medio. 17 pesos con 55, vean la diferencia que hay. Hay 2 pesos 40 de diferencia en tan solo un mes y medio. El 2 de enero ya estaba 18 pesos con 74. En el medio, el 28 de diciembre, tuvo una cifra más que importante, que llegó hasta los 19 con 46. Bajó el 2 de enero a 18 con 74. Esta es la primera cotización oficial de este año y ahora esta suba, más que importante, que lleva otra vez el dólar cerca de los 20 pesos. 19 pesos con 95. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Va a seguir subiendo? ¿Puede haber otra disparada que lleve el precio de la moneda extranjera aún mucho más arriba? Bueno, también consultamos a los especialistas y esto decía. Hay medicina por parte del Banco Central en las reservas como para atacar este valor y plancharlo si desean que sea así. Así que el temor acerca de que comience una escalada y un aumento en el valor del dólar con gran volatilidad, más que nada la alza y preocupación acerca de a cuánto se puede disparar el dólar, por lo menos nosotros analistas no lo estamos viendo. Si yo tuviera que calcular técnicamente cuál es el dólar que así en un plazo medio corto le cierra al gobierno por los números, yo estoy pensando que es un dólar de más o menos 23. Eso le cerraría ahora. No quiero decir que lo va a llevar ese valor, para nada. Yo creo que al revés, creo que la intención del gobierno es dejar que estén estos valores entre 19 y 20, por lo menos por ahora. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, depende de lo que haga el gobierno. Si el gobierno sigue bajando la tasa, va a seguir subiendo el dólar. Si el gobierno mantiene la tasa más o menos así, podrá subir un poco o no y se mantendrá donde está. Yo no creo que con esta baja de la tasa se va a disparar el dólar. No sé si se va a disparar, pero efectivamente va a subir el precio. Imagino que el Banco Central en algún momento va a intervenir y no va a permitir que sea un shock, digamos, de devaluación o una corrida. Pero sí me parece que afecta negativamente, sobre todo esto, en términos del salario, en términos de los alimentos, los combustibles, que el mercado hidrocarburífero está nivelado y en ese sentido se dolarizó la tarifa de los combustibles. Y bueno, eso afecta el nivel de precio en general. Sin lugar a dudas que un sacudón tan importante como este en el precio, en la cotización del dólar, también afecta directamente a la economía y sobre todo a un precio en particular que se rige por el valor del dólar, el de los combustibles. De hecho, ayer ya en las estaciones de servicio de nuestra ciudad se podía notar ese incremento. Gonzalo Fosiano recorrió las estaciones de servicio de nuestra ciudad para ver cuánto cuestan los combustibles hoy, luego de la suba del dólar. El aumento oscila entre el 4% y el 4,5%. Específicamente, así quedaron los nuevos precios de sus combustibles. Podemos ver, Nafta Super 26,49%, un aumento del 4%. Infinia combustible, Nafta también 29,71%, 4,5% fue que aumentó. Pasamos al gasoil, diésel 500, 21,94%, un aumento del 3,98% y un 4,5% de aumento para el diésel Infinia que cuesta ahora 26,46%. Se mantiene en 13,10 pesos el GNC, pero lo decíamos. YPF volvió a aumentar sus naftas, un aumento que oscila más o menos entre el 4% y el 4,5%. Gracias. ¡Adiós! Gracias por ver el video.